Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, te adoramos Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poderoso cuerpo a paz, gloria a Dios. Tu amida es la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor, cantan con nosotros a la paz. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Nosotros alabar, sal y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Eso es, díselo a Él. Tu adidas en la alabanza de tu pueblo. Sigue afirmando su presencia. Coronado con poder, ángeles al red de hoy. Cantan con nosotros alabar, sal y gloria a ti, Señor. Tu adidas en la alabanza de tu pueblo. Coronado con poder, ángeles al red de hoy. Y cantan con nosotros alabar, sal y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú.